Descubre los 5 motivos por los que las leyendas de Andor son el mejor juego de mesa. Hace poco probé el juego de mesa las leyendas de Andor de David y debo decir que me encantó. Es un juego de estrategia en el que debes ayudar a proteger el reino de Andor de diversas amenazas. La mecánica del juego es muy interesante, y hace que el juego sea muy entretenido. Además, los gráficos y la calidad de los materiales son excelentes. Es un juego ideal para jugar con amigos o en familia durante una tarde de diversión. En definitiva, recomiendo las leyendas de Andor a todos los fans de los juegos de mesa. Acabo de comprar el juego de mesa Star Wars, el borde exterior de Fantasy Flight Games, y estoy emocionado de decir que es increíble. Con mis amigos, hemos pasado horas disfrutando de este juego de acción y reflejos. Las miniaturas y el arte son fantásticos, y realmente sumergen en el universo de Star Wars. Las reglas pueden parecer complicadas al principio, pero una vez que comienzas, todo fluye de manera suave. Además, el hecho de que esté en español realmente ayuda a aquellos que no son hablantes nativos de inglés. En general, recomiendo encarecidamente este juego a cualquier fan de Star Wars. He disfrutado mucho jugando Talismán 4ª edición. Es un juego de mesa que combina elementos de aventura y rol, con la posibilidad de escoger entre personajes con habilidades únicas, y utilización de objetos y hechizos para avanzar. Las ilustraciones y componentes del juego son de gran calidad, y cada partida es distinta al tener diferentes eventos y encuentros. Recomendaría este juego a cualquier fanático de los juegos de mesa o de rol, o simplemente para pasar un rato divertido en familia o con amigos. Me encantó el juego de mesa Las leyendas de Andor, Chada y Thorn de Giochi Uniti. Desde el primer momento te adentras en una aventura mágica y emocionante en la que debes salvar al reino de Andor de las fuerzas del mal. Las piezas y el tablero están muy bien detallados, y los personajes tienen habilidades diferentes que debes aprovechar al máximo para avanzar. Además, el juego es bastante desafiante y requiere de estrategia y trabajo en equipo. Sin duda, una excelente opción para pasar horas de diversión con amigos o familiares. Hola, soy un gran fan de los juegos de rol y de mesa, y decidí probar Las leyendas de Andor, la última esperanza de Debir. ¡Qué juego tan emocionante! Cada jugador asume el papel de un héroe, para defender a Andor de los orcos y los monstruos que se acercan. Hay distintas misiones que completar, y cada una tiene sus propias dificultades y objetivos. La mecánica del juego es fácil de entender, y el tablero y las piezas son de buena calidad. Me encanta que hay tanto cooperación como competencia entre jugadores. Definitivamente recomiendo Las leyendas de Andor para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.